Ser feliz, en Lía, en esa canción que nos ha hecho en directo y ahora vente para aquí Lía con nosotros a la mesa y así charlamos de este disquito que nos viene a presentar sus canciones con Tato la guitarra. Aquí, Lía, vente aquí a mi ladito. Gracias Tato, que le ha acompañado... Toto, perdón, Toto, Toto, que nos ha acompañado... De Antonio, de Antonio. Que nos ha acompañado la guitarra y Lía, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estás muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Cuánto hace que nos venías por estas tierras? Pues hace tiempo, la verdad, hace bastante tiempo. Y ahora había que venir para presentar. Demasiado, hace demasiado, sí, porque la verdad es que esto es una tierra muy bonita y me gusta venir, me gusta avisarla, aparte tenemos familia aquí y amigos, sobre todo. O sea que estás en casa. Sí, estamos aquí a gustito, en vuestro tierra. ¿Cuánto hacía que empezaste con todo esto de la música de Lía? Pues vamos a ver, yo cantando llevo toda la vida. Y lo que pasa es que yo cantaba de chica, cantaba canciones españolas. Eso se lleva mucho allí en Andalucía. Y eso, empecé con eso. Lo que pasa es que luego estuve tiempo trabajando con artistas, de coristas, ¿no? Con Joaquín Cortés, estuve de cantadora de sus espectáculos, de baile y tal. Y luego, pues, como tú sabes, llegó Alejandro Sanz y me vio y ahí empezó lo que es mi carrera discográfica. Mía. ¿Y en casa qué cantabas? Yo en mi casa, yo es que canto de todo, ya es que me gusta toda la música y me gusta todo. ¿Qué se escuchaba en casa cuando tú eras pequeñita? Copla. Vamos, yo en mi casa, a mí es que me crió mi abuelo porque mis padres estaban siempre trabajando y mi abuelo siempre escuchaba que fue, por él canto yo, vamos, porque me ponía tanta música y tanta, ponía copla, Isabel Pantoja, Rocio Durado, Marife de Triana. Y con todo eso te arrancabas tú... Y por eso empecé yo por ahí, por mi abuelo y por tantas cosas que él me ponía. Me ponía yo ir a cantar en su salón con mi peine. Pues mira ya cómo ha crecido la niña, ¿eh? ¿Cómo ha crecido la niña el día que está aquí con este nuevo disco? ¿Te trata bien la música, Lía? Pues sí, la verdad es que sí. Yo es que como amo tanto la música, a la música hay que mimarla. Entonces, como la hemos mimado mucho en este disco, me está tratando bien. ¿Cómo ha empezado a nacer este disco? Que además viene acompañado de un DVD donde la gente puede ver cómo fue la grabación. Es un disco que se llama EP porque lleva cuatro canciones solos, pero es especial porque va grabado todo en vídeo. Cuando lo grabamos en directo, ¿sabes? Que no es un videoclip de una historia que te inventas. No es como estamos todos en el estudio grabando y se nos ven las caras de concentración, ¿sabes? Y la verdad es que es un proyecto muy personal. Con mucho esfuerzo porque lo he sacado sin compañía discográfica, porque quería hacer una cosa especial y la compañía pues quería otra cosa, ¿no? Y yo quería hacer esto, necesitaba hacer esto, porque es más flamenco, más personal, ¿sabes? Y sabes que las compañías se van siempre un poquillo más a lo pop. Y eso, pero yo necesitaba hacer un disco con mis temas, porque también hay un tema en internet que ha tenido muchísima repercusión, muchas visitas del primer disco, que es Un Leito en tu cama. Entonces, yo tenía que hacer algo parecido a eso para que la gente... Porque la gente me lo estaba pidiendo, ¿sabes? Yo cada vez que veo a un concierto, el tema que más cantan, el que más me piden, todo a ese tema. Entonces, yo tenía que hacer algo parecido a eso. Y lo he intentado hacer parecido, pero mejorándolo. De ahí el título del disco, ¿no? Así lo siento, así sientes tú la música. Así la siento total. Tal cual escuchamos en estas canciones que encontramos en este disco, que a la hora de grabarlo así, creaba más presión. Estar todos los músicos a hacerlo todo en directo. Muchísima más presión, no tiene nada que ver. Porque un disco... Le explicamos un poquito a la gente que los discos se pueden enviar por... Vamos a ver, enviar las pistas por internet, ¿no? Y la gente lo graba en su casa. La manda un guitarrista, méteme aquí una guitarra. Pues te graba la guitarra en su casa, te manda luego por internet otra vez... Espera, que se te ha caído el micro. Te me ha caído el micro. Sí, póntelo tú misma. Aquí mismo, me lo pongo yo. Ya está. Ya está, ¿no? Ahí, se oye bien, ¿no, compañeros? Sí. Sí, sí. Si no, dice lo contrario. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso. Y mandamos las cosas por internet, ¿no? Y entonces así no es tan real, ¿no? Y no se siente tanto. A los músicos os gusta el riesgo. Hemos estado, alquilé una casa durante diez días y hemos estado ensayando a piñón para que esto en dos días solamente se pudiera grabar. ¿Cuántos músicos sabían? Pues estamos por lo menos doce músicos. Hay violines, hay el productor, el pianista, que es Tony Romero. Es un pedazo de productor que va con un chambao también y con muchos artistas. Y para mí ha sido la guinda que tenía que llevar este disco porque él ha sido el que le ha dado forma. Es muy, muy, muy importante el productor de un disco. Aunque las canciones sean mejores o peores, los músicos también, por supuesto, tienen que ser buenos. Pero lo más importante para mí es el trabajo del productor, como el productor arregle los temas. Es el que te levanta los pelos, en verdad. Para mí, ¿sabes? El que me pone la piel de gallina. O sea, que ahora que una vez lo escuchas, una vez que has terminado, estás encantada con el trabajo que has hecho. Estoy muy contenta. Muy contenta. Y aparte, más contenta porque la gente cuando lo escucha me dicen que es lo mejor, ¿no? Que se acaba, que les gusta mucho, que me digan cosas bonitas de un disco. Y que aparte me ha costado bastante más esfuerzo, ¿no? Y que a las cosas, es verdad, cuando más empeño le pones más esfuerzo, luego la recompensa parece que es más grande y que te llena más y que te ilusiona más que te digan todavía que leas. Que les gusta. Y le está gustando. Está gustando mucho. De verdad que estoy súper contenta y súper agradecida a todo el mundo que lo estaban comprando, que lo estaban escuchando. Y estoy muy contenta, de verdad. Pues el disco, el disco de Lía, que ya lo podéis escuchar y disfrutar de esas canciones que nos están presentando esta tarde aquí con nosotros. Canciones que las has compuesto tú, ¿no? Sí, las he compuesto yo y Toto. Y Toto, los dos. Entre los dos las hemos compuesto. Y últimamente habéis hecho alguna cosita, habéis compuesto algo últimamente. Sí, estamos siempre componiendo, porque nosotros somos parejas y vivimos juntos y estamos todo el día componiendo. Nos levantamos, tenemos el estudio en casa, un pequeño estudio, ¿no? Y ahí pues estamos todo el día liados haciendo cosas. Haciendo cositas, ¿no? Sí, sí. Vamos, que a lo mejor no tardas mucho en meterte otra vez en un estudio. Pues no creo, la verdad. Esto se grabo en noviembre y yo ya tengo mono de grabar otra vez. Pero claro, ya sí lo haré grabando discos normales, que no serán directos, pero claro, a la gente también le va a gustar seguro, porque todo lo que yo haga lo voy a hacer con mucho cariño. Es importante. Oye, Lía, tú bebes del flamenco, como nos decías. Tú eres flamenca, ¿no? Yo soy flamenca. Yo me siento flamenca porque en mis raíces de Andalucía, de Córdoba, pues yo el flamenco lo siento, ¿no? Siento el quejío, el pellizco, ¿no? Vi hace poquito por internet que cantabas con Argentina. Sí, canté con Argentina. Estuvo hace poquito aquí a Argentina. Ah, ¿sí? ¿Lo juntaste? Vaya, estuvo conmigo en Huelva. La invité a cantar a mi concierto y encantada y vamos, yo me lo pasé genial. Con ella me encantó cantar, la verdad. Y tú el flamenco, que lo has vivido tan de cerca siempre... Pero ella es más flamenca que yo, ella no... Ella es bastante más flamenca, más pura. Sí, más pura. Pero tú lo has vivido de cerquita. Tú el flamenco, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo está de salud el flamenco? Pues no lo sé, yo creo que tiene su público. Yo creo que todas las músicas tienen su público, igual que el flamenco. Lo que pasa es que en el flamenco lo que estamos es ahora fusionando para que llegue a más gente, ¿sabes? Pero el flamenco puro tiene su público, igual que lo tiene el flamenco fusionado, igual que lo tiene el heavy, todos tienen su... Pero eso, por lo menos, es que no sé, yo lo hago porque es lo que siento, ¿no? Porque yo flamenco puro no siento hacerlo. Yo he cantado también, he cantado por soledad, he cantado por, ¿sabes? Por cantes puros, pero no era lo que yo sentía. Aparte necesitaba componer mis propias cosas. No solamente cantar. Yo con cantar es como que no me sacio, ¿sabes? Necesito componer y transmitir lo que yo he escrito y que le guste a la gente. Has compartido escenarios con artistas como Malú o Bisbal. Sí. Eso se lo guarda uno ya para adentro, ¿no? Hombre, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Con Malú en Córdoba, bueno, y con Bisbal también. Y con los dos súper bien, y con Alejandro también, y con muchos artistas que tengo la suerte de estar ahí con ellos, ¿no? ¿Y qué te gustaría que pasase con tu carrera? ¿Qué le queda por hacer a Lía en la música? Pues muchas cosas. Muchísimas cosas. Yo quiero que eso, que mi música llegue a todos sitios, que intente gustarle, ¿no? Que, no sé, que le guste a todos sitios y llegar afuera de... me gustaría también llegar afuera de España y otro... no sé, llegar a todos sitios. A todos los lugares. Llega mi música y me quedan muchos discos que he grabado, me quedan muchas historias que contar y mucha música que da. ¿Y qué música escuchas tú? Uy, yo de todo. ¿Qué te has comprado últimamente? ¿Qué disco te has comprado últimamente? Pues el último que me he comprado es el de Niña Pastori, ¿no? El de Raíz. El de Richard Bona. También Raúl Midón, Ayo, nos gusta música, por supuesto, de flamenco, ¿no? Camarón y Paco de Lucía, por supuesto. También tenemos el último disco que grabó, nos lo hemos comprado también. Pero es que Niña Pastori para mí es... ¿Te gusta? ¿Te gusta el último disco que ha hecho? Es mi ídolo. ¿Este de Raíz? Sí, vamos, es el que llevamos en el coche, el disco. Ha experimentado también cositas nuevas, ¿no? Sí, ha experimentado y la gente... es verdad que le ha parecido un poco raro, ¿no? A mí vale que me... no sé, un poquito raro puede ser, pero no es raro, es distinto. La gente cuando lo escuche más, yo creo que ese tipo de música hay que escucharla muchas veces, porque yo lo voy escuchando en el coche, me encanta, no sé si es por... ¿Sabes? También los arreglos de Chaboli, que se nota que está ahí ese hombre que es un bicho. Y ella, por supuesto. Y ahora que se acerca la Semana Santa, tú lo de las saetas, ¿tú cómo lo dices? Yo cantaba saetas antes, pero ya no. ¿No? ¿Qué va, qué va? Le digo a la gente que va, tío, no me va a eso. Es que no me acuerdo, de verdad, en serio. Ayer me dijeron, bueno, el otro día me dijeron, bueno, ahora que va con la Semana Santa y eso, cantar alguna saeta a mi Cristo que está al lado de mi casa, allí en Córdoba, no sé qué. Y digo, si es que no me acuerdo, es verdad. Yo la saeta me la aprendía tal y como me la enseñaba un amigo de mi colegio. Luego ya se te olvidaba, ¿verdad? Y luego ya no, y luego como que, no sé, se me fueron. Pero a un cante bonito, lo que pasa es que no te la puedo hacer. Yo te hago otra cosa, pero una saeta no. Venga, pues hazme otra cosita. ¿Qué te hago? Hazme una capela de algo. Un poquito de polgulería. Te voy a cantar un cachito de así, lo siento, ¿vale? Se acelera el alma contra vientos de huracán, solo con rozar tu piel o escucharte respirar. Y es lo más hermoso que a mí me pudo pasar, contigo sobran las palabras. No hace falta hablar para mostrarte que te quiero más que a nadie, que no te roce ni el aire, que sea yo solo quien pueda acariciarte. Y así lo siento, y es este amor que ha dado paso a un sentimiento, que antes mis besos no se parecían a esto. Y así lo siento, y es este amor que ha dado paso a un sentimiento, que antes mis besos no se parecían a esto. Toma ya, ahí de nada. Lía, así siente la música ella, así la siente. Oye, Lía, esto... Se asfixia aquí con los focos, ¿eh? Me estoy viendo ahí la pantallilla. Tiene calor, tiene tan calor. En invierno va muy bien. En invierno se crea un clima aquí de temperatura buena. Vaya, vaya. Esto lo estás llevando de gira. ¿Vas a pasar por hacerlo? Sí, claro, que quiero pasar. Lo que pasa es que todavía no tenemos fecha. Estamos ahí mirando algún sitio grandecito para que... Porque tengo muchas ganas y de verdad mucha gente que por Facebook y por la red y eso me piden, quieren que venga. Y yo, claro, quiero venir, por supuesto. Ella dispuesta, dispuestísima. ¿Cómo son los directos de Lía? ¿Cómo es Lía en directo? Flamenca. Porque aparte de los temas del disco suele hacer cositas más flamenquitas, ¿no? Y canto también por bulería. Y son variados también. Hago cositas de los tres discos y cosas de Pele, de Pepe de Lucía. Cosas rebuscadas que he buscado y temas que a mí me gustan. Pues también para que la gente se anime, ¿no? Llevamos de todo, baladitas. Los temas de los discos suelen ser más lentitos. Y luego cositas para que la gente se anime un poquito. Son entretenidos, son entretenidos. Yo invito a todo el mundo a que se llegue a verme. Vamos, cuando tenga un concierto por aquí, os pegaré un toquecillo para que lo digáis también aquí en la tele, para que venga la gente. Y eso ya a ver si es prontito. Que yo creo que sí, ya mismo. Ya mismo tiene que ser. Venga, esperamos esa fecha, Lía. Y ahora dile a esa cámara, cuéntale lo que tú quieras. Dile a la gente que te siga en las redes sociales, que no te pierda la pista, para la gente que esté ahí pendiente de dónde está. Claro, sí, les quiero recordar que el Facebook, que es donde ahora se llevan todas las cosas, ¿no? El Facebook y el Twitter, que en Twitter soy Lía barra baja música, para la gente que twitera. Y en Facebook, que es donde colgamos todos los carteles, todas las actuaciones, la promo y todo, es Lía Oficial, ¿no? Lía Música. Ah, no, Lía Oficial, es que tengo dos. Lía Música, Lía Oficial. Lía Oficial. Ya me ha dicho antes que tiene una cabeza. Sí, sí, yo tengo una cabeza. ¿Qué cabeza? Pues Lía Oficial es el Facebook, es que es la página, tengo la página que es Lía Oficial y lo otro que es Lía Música, pero ya como está lleno de gente, no me deja agregar a más nadie. Entonces tiene que ser en la página Lía Oficial. Y ahí pues pongo todas las cosas que vaya haciendo para la gente que le guste mi música, que me quiera seguir. Pues yo encantadísima y bienvenidos seáis todos a mi vida. Pues ahí estará Lía, Lía, muchísimas gracias por acercarte esta tarde un ratito con nosotros. Nos quedamos con Tu Amor, una de las canciones también del disco para que la gente la disfrute. Te esperamos con el video por aquí. Espero que os guste, muchas gracias. Seguro que sí, gracias Lía.